Gracias. 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 En los párrafos 13, 29 y 30 de las consideraciones del citado dictamen, se trató de justificar y motivar el sentido de la adición del párrafo noveno del artículo 100 de nuestra Constitución local, respecto al derecho de haber de retiro, manifestándose textualmente lo siguiente. Ahora bien, en lo que respecta a la reforma al artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, estas comisiones constatan la importancia de lo propuesto en la iniciativa que estriba en realizar un reconocimiento a aquellos profesionales del derecho que ocupan la más alta investidura dentro de nuestro tribunal y que son los magistrados numerarios que conforman el pleno del mismo. Este reconocimiento a la estabilidad busca otorgarles una distinción a su notable labor dentro del marco institucional, pero con miras enaltecer la autonomía de los miembros que conforman este pilar dentro del ámbito que les corresponde como poder. Pero más que nada, establecer los mecanismos que les permita que el momento de cumplir con su ecomienda de la temporalidad en su cargo, gocen no sólo de un aplauso a un servicio, sino que económicamente vivan con dignidad en su retiro, gozando de un haber de retiro digno de la función desempeñada. Una vez actualizado, cualquiera de los supuestos anteriormente señalados será motivo suficiente para aplicarles el retiro forzoso, garantía constitucional que les permitirá a los magistrados de número, una vez que se presente la situación prevista en los primeros dos supuestos, obtener el haber de retiro. Esta garantía constitucional tiende a salvaguardar la estabilidad económica y brinda atención a la dedicación y empeño en la función jurisdiccional con que se ejerció un magistrado de número. Es decir, para aquellos que hayan cumplido al final de sus dos periodos, sumando 12 años en el cargo, se les otorgará este beneficio siempre y cuando cumplan con las disposiciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Segundo, aprobándose en el dictamen textualmente lo siguiente, dictamen, primero, son de aprobarse en lo general la iniciativa de derecho por el que se reforma el artículo 99, primer párrafo, y artículo 100, párrafo tercero, se adiciona al artículo 100, los párrafos octavo y noveno, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los mismos términos en los que fueron presentados a la consideración de esta soberanía popular. Segundo, es de aprobarse en lo particular la modificación realizada a la primera iniciativa mencionada en el párrafo de antecedentes en los términos propuestos en el cuerpo del presente dictamen. Consecuentemente, nos permitimos someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía la siguiente minuta, proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 98, párrafo tercero, el artículo 99, primer párrafo, y el artículo 100, párrafo tercero, y se adicionan al artículo 100, los párrafos octavo y noveno, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, único. Se reforma el artículo 98, párrafo tercero, el artículo 99, primer párrafo, y el artículo 100, párrafo tercero, y se adicionan al artículo 100, los párrafos octavo y noveno, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Artículo 98. Las salas se organizarán por materia o por circuito y se integrarán con tres magistrados cada una, a excepción de la sala constitucional y administrativa, la que se integrará con un magistrado numerario. Las apelaciones en los juicios de oralidad familiar serán resueltos de forma unitaria en los casos previstos por la ley, por un magistrado numerario, con excepción del magistrado que integra la sala constitucional y administrativa, del magistrado consejero y del propio presidente del Tribunal Superior de Justicia. Las salas tendrán la competencia y jurisdicción que establezca la ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Artículo 99. El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un magistrado que no integrará sala, designado por el Tribunal en Pleno, en el mes de agosto de cada tres años, y podrá ser reelecto por una sola vez, para un periodo de igual duración. A la sesión del Pleno para designar presidente del Tribunal Superior de Justicia, se convocará también al magistrado consejero, para que con voz y voto pueda ejercer su derecho a elegir. Cada sala colegiada elegirá a su propio presidente en la primera sesión del año. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo un periodo de seis años, podrán ser reelectos por una sola vez, para un periodo de igual duración, y sólo podrán ser separados en los términos que señala el título octavo de esta Constitución, o en su caso, como consecuencia del retiro forzoso. Los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia, se retirarán en sus cargos en forma forzosa por las siguientes causas. Haber concluido, en su caso, los seis años del segundo periodo a que refiere el párrafo tercero de este artículo, haber cumplido 65 años de edad, padecer incapacidad física o mental declarada legalmente, incluso cuando ésta fuese parcial o transitoria, si siempre que impida el ejercicio de su función. Los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado tienen derecho a la ver de retiro, siempre y cuando hayan sido reelectos en el cargo mediante decreto de la legislatura del Estado, y concluyan los periodos que establecen esta Constitución, de conformidad a las disposiciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Con base a lo anterior, en el punto número 13 del orden del día de la sesión número 27 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la citada decimatercera legislatura, de fecha 14 de mayo de 2013, se dio lectura al cómputo de votos de los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado, por el que aprueban la minuta proyecto de decreto para que se reforme el artículo 98, párrafo 3º, el artículo 99, primer párrafo, y el artículo 100, párrafo 3º, y se adicionen al artículo 100 los párrafos octavo y noveno, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, siendo estos últimos los de la Verde Retiro. Mismo que quedó aprobado mediante decreto número 279, expedido por la décima tercera legislatura y publicado el mismo 14 de mayo de 2013, en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. El 15 de mayo de 2013 fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, la adición del título séptimo capítulo único de la Verde Retiro, comprendiendo los artículos 138, 139, 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, señalando textualmente lo siguiente. Artículo 138. Los magistrados novenarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado tienen derecho a la Verde Retiro, siempre y cuando hayan sido reelectos en el cargo mediante decreto de la legislatura del Estado y concluyan los periodos que establece la Constitución y de conformidad a las disposiciones que establece esta ley, en caso que un magistrado sea removido de su cargo por alguna causa de responsabilidad de las indicadas en la Constitución del Estado, no tendrá derecho a la Verde Retiro. Artículo 139. El haber de retiro durante los dos primeros años consistentes en el equivalente al sueldo íntegro que corresponda a los magistrados numerarios en activo del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a partir del tercer año será el correspondiente al 80%. El derecho a la Verde Retiro es intransferible. Artículo 140. El haber de retiro deberá ser considerado dentro del presupuesto de egresos del Poder Judicial que anualmente aprueba la legislatura del Estado. Artículo 141. Si el magistrado en retiro desempeñara cargo o empleo público en los gobiernos estatal o municipal será causa de suspensión definitiva del derecho de la Verde Retiro, se exceptúa el ejercicio de la docencia. El derecho a la Verde Retiro tiene como antecedentes en las Fuerzas Armadas y en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los primeros tienen todo el derecho derivado de exponer todos los días la integridad física y sus vidas. Importante labor que realizan todos y cada uno de los miembros de ella. Este derecho se les otorga por los años de su servicio y por el cumplimiento de un deber patrio que sin lugar a dudas llena de orgullo a la Nación. Y los segundos por la importantísima tarea de impartir y hacer justicia por medio de lo que se consagran las leyes, normas y la interpretación de ellos para estas. La pregunta obligada manifestada por los ciudadanos es el por qué el derecho a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, el por qué este derecho. ¿Qué tan necesario es que exista? La respuesta es simple. Resulta un tanto excesivo la adición del párrafo noveno del artículo 100 de nuestra Constitución local y la adición del título séptimo capítulo único de la Verde Retiro, comprendido en los artículos 138, 139, 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo respecto a la Verde Retiro, ya que en la situación actual del Estado y del país hablar de un derecho a la Verde Retiro cuando existen otras tantas necesidades y requerimientos que la sociedad demanda, bien se sabe que México es un país que requiere de la implementación justa, equitativa, suficiente y certera de un recurso y para que esto suceda se debe empezar con priorizar las necesidades y gastos del país, lo que demanda y exige esta sociedad. A partir de la publicación del decreto número 279 el 14 de mayo de 2013 en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo a la fecha son seis los magistrados con derecho a la Verde Retiro que están disfrutando de este derecho. Considerando que a la fecha el ingreso o sueldo mensual al ejercicio fiscal de 2016 de un magistrado es de magistrado presidente 86 mil 780.57 pesos, magistrado numerario 63 mil 906.37 pesos, magistrado supernumerario 53 mil 975 pesos, 35 centavos. Debemos mencionar que cualquier privilegio que se siga otorgando hoy a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo llegará en algún momento dado en especial a largo plazo a impactar en el presupuesto de egresos del Poder Judicial y al presupuesto de egresos del Estado motivo por el cual se propone derogar este excesivo derecho que ofende a los ciudadanos del Estado precisando que no debe ser prioridad de la actual legislatura otorgar ni aprobar estos egresos dado que agravian a la sociedad quintanarruense. Los magistrados tienen la obligación legal de apegarse en todo tiempo a los principios de legalidad, imparcialidad y certeza con haber de retiro o sin haber de retiro. Este derecho se ha vuelto tema de debate estatal y nacional pues las diferentes posturas políticas y sociales señalan que en nuestro país este derecho llega a privilegiar a exfuncionarios y por ende no pudiera llegar a ver una equidad entre ciudadanos y servidores públicos. Cabe señalar que el espíritu de la norma se puede desvirtuar siempre que los acreedores a este derecho no requieran de las exorbitantes cantidades que se les concede. Las diputadas y diputados tenemos en el pleno de nuestra responsabilidad legislativa considerar emitir percepciones legales y en especial constitucionales debidamente justificadas y motivadas no sólo en la realidad social sino también en la administración correcta de los recursos financieros a corto mediano y largo plazo. Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de los integrantes del pleno de la decima quinta legislatura la aprobación de los siguientes puntos de esta iniciativa de decreto. Iniciativa de decreto por el que se deroga el párrafo noveno del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los artículos 138 139 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Primero iniciativa de decreto por el que se deroga en el párrafo noveno del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los artículos 138 139 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo artículo 100 esta Constitución garantiza la independencia de los magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado quienes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales actuarán sin más sujeción que a las leyes la equidad y a los principios generales de derecho la ley conforme a las bases de esta Constitución establecerá las condiciones para el ingreso formación permanencia capacitación y actualización de quienes sirvan al Poder Judicial del Estado los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo un periodo de seis años podrán ser reelectos por una sola vez para un periodo de igual duración y sólo podrán ser separados en los términos que señale el título octavo de esta Constitución o en su caso como consecuencia del retiro forzoso tratándose de los magistrados supernumerarios estos podrán ser reelectos por una sola vez para un periodo de tres años las y los jueces deberán durarán seis años en el ejercicio de su cargo al término los cuales podrán ser ratificados por periodos de igual duración ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado podrán ser removidos en los casos y conforme al procedimiento que establezca la ley los magistrados jueces y consejeros de la Judicatura del Estado percibirán una remuneración digna decorosa e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante el tiempo de su encargo las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán protesta ante la legislatura del Estado o la Diputación Permanente en su caso las y los jueces y demás servidores del Poder Judicial ante el Consejo de la Judicatura ningún servidor público del Poder Judicial del Estado podrá tener servir o desempeñar al mismo tiempo otro empleo cargo o comisión diverso con exposición con excepción de la docencia y los cargos honoríficos en instituciones públicas o privadas asociaciones o sociedades científicas literarias culturales educativas deportivas de investigación científica o de beneficencia cuyo desempeño no perjudique las funciones o labores propias de su cargo los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia se retirarán de sus cargos en forma forzosa por alguna de las siguientes causas haber concluido en su caso los seis años del segundo periodo a que refiere el párrafo tercero de este artículo haber cumplido 65 años de edad padecer incapacidad física o mental declarada legalmente incluso cuando esta fuese parcial o transitoria y siempre que impida el ejercicio de su función ley orgánica del poder judicial del estado de Quintana Roo transitorios primero el presente ley orgánica del poder judicial del estado de Quintana Roo artículo 138 se deroga se deroga lo adicionado en el título séptimo capítulo único de la verde retiro el artículo 139 se deroga 140 se deroga artículo 141 se deroga transitorios primero el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado segundo se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto signa la presente iniciativa en la ciudad de Chetumal Quintana Roo a los 15 días del mes de marzo de 2017 el suscrito diputado y servidor Jesús Alberto Cetina Tejero presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil es cuanto